Hola amigos, ¿qué tal? Vamos hoy preparar muy rica ensalada ensalada, ruedas de pepinos cogemos un pepino holandesa, largo y cortamos sal y tiras así largas añadimos un poco sal, por su gusto mezclamos todo bien dejamos 5 o 10 minutos que sale jugo de pepino ahora hacemos una salsa para pepinos una cuchara aceite de oliva una cuchara vinagre de manzana una cucharadita ajo y una cuchara salsa de soja y mezclamos todo bien salsa está hecha escurrimos muy bien pepinos con mano que sale jugo y ahora hacemos así ponemos así y colocamos así mano rolitos de pepinos rolitos de pepinos está hecho como está esta sobra de corazón de pepinos vamos no tirar a colacar y aprovechamos ensalada ahora ahora encima añadimos salsa que preparamos antes ensalada está hecha rolitas de pepinos siempre va a decorar mesa festiva buen provecho buen provecho adiós adiós vamos a ver vamos a ver